¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit, y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company, y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca del nuevo mercenario del señor Mr. Chocolatoso, claro que sí, el señor Cannon, así es chicos. El día de hoy señores vamos a platicar acerca de este mercenario rápidamente, o bueno, espero que sea rápidamente, en lo cual pues bueno, la verdad para mí, desde que salió, para mí en mi muy pinche humilde opinión, siento que es de los mercenarios más X que han salido, y ahora mismo voy a explicar por qué. Bien, cuando recién estuvimos probando al mercenario, recuerdan que en ese video, recuerdan que en ese video yo había dicho que pues bueno, la minigun iba a estar un poco rota, por la situación de que pues bueno, obviamente conforme estuvieras matando personas, o bueno en este caso pues enemigos vaya, mientras estuvieras eliminando ya sea bien a lo que es el equipo contrario, pues bueno, obviamente según esto su pasiva de lo que es el señor Cannon, pues era recobrar un poco más de tiempo, lo que era pues su habilidad vaya, ¿no? Bueno, conforme fueras eliminando ya sea bien a algunos jugadores del equipo contrario, obviamente lo que es esta misma minigun, pues iba a ir recobrando lo que era tiempo de cooldown, en este caso pues bueno, que ibas a tener mucho más tiempo, lo que era la ametralladora. Sin embargo, pues bueno, en ese mismo video yo les había comentado que también pues bueno, era un poco complicado que esto sucediera, debido a que pues bueno, podrías matar o eliminar ya sea bien a algunos enemigos, y en lo que respawneaban, en lo que llegaban a la zona de combate, y sabemos que Cannon pues obviamente no puede correr con la minigun, no puedes agacharte, no puedes rodar, no puedes hacer absolutamente nada más que ir caminando, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, obviamente en ese lapso de tiempo, pues la habilidad podría terminar si no matabas mínimo a dos o a tres jugadores, para poder restaurar un poco lo que es la durabilidad de lo que es esta habilidad de la minigun. Entonces, pues bueno, desde que salió el nuevo mercenario señores, yo lo estuve probando a full, ustedes lo vieron en el directito, la verdad lo estuve probando muy muy constantemente, y la verdad es de que, pues bueno, realmente se cumplió lo que yo decía, o sea, cuando tú habilitas lo que es la habilidad, o sea, cuando tú digamos aplicas o activas la habilidad de la minigun, pues obviamente digamos de aquí a lo que, pues bueno, la gente llega a la zona donde tú estás, o en lo que te encuentras algún jugador, o en este caso sinceramente, bueno, es que yo no sé contra quién es la gente que lo ha probado, la gente que lo ha probado, y pues bueno, no sé, si han de decir que está roto, pues entonces díganme cómo le puedo yo hacer como para poder mantener más tiempo la minigun, porque pues las veces que yo la mantuve activa, sinceramente me eliminaban a los dos o tres segundos, o sea, básicamente me atascaban de granadas incendiarias y disparos a la cabeza, entonces realmente no lo sé, pero bueno, entonces la cuestión es de que sinceramente se cumplió lo que yo dije, y es que de aquí a lo que la gente respawneaba, a que digamos llegaba a la zona de combate, la verdad a mí se me acababa la habilidad, o sea, realmente se me acababa la habilidad, porque realmente no podía matar absolutamente a nadie, posiblemente también dependa mucho lo que es el mapa, si son mapas muy cerrados, si son mapas muy cerrados donde solamente normalmente se concentra, digamos, donde normalmente se concentra el combate en una sola zona, pues a lo mejor posiblemente sí sea de algún tipo de función o algo, pero sinceramente señores, yo siento que no está roto, y eso porque me lo han dejado en unos que otros comentarios, me han comentado que, pues bueno, si se les hace que está rotísimo lo que es el mercenario, sin embargo, pues bueno, yo pienso que no está muy roto, de hecho, de hecho también había visto ahí un video y un short de mi buena adrenalina, que decía que estaba rotísimo el mercenario, la verdad vi el short y sinceramente no sé, yo creo que el equipo contra el que estaba jugando, pues la verdad, no sé si eran bots o no sé qué rollo, pero es que los compas no metían ni las manos, o sea, si se dan cuenta en el short de mi querido adrenalina, o sea, nadie le lanza una incendiaria, nadie le lanza lo que son granadas, nadie le dispara la cabeza, todo mundo le disparaba a lo que era la metralleta, y bueno, había, hay jugadores que ni siquiera le disparaban, compis, con eso les digo todos, hay jugadores que ni siquiera le disparaban, se quedaban parados enfrente de él, entonces, la verdad es de que a mí me hubiera gustado toparme con ese tipo de equipos, para poder realmente decir que el personaje o el mercenario está roto, pero las veces que yo jugué con el mercenario, y ustedes lo pueden ir a ver, bueno, ya no pueden ir a ver el directo, pero si quieren les dejo en el primer comentario, en el primer comentario les dejo el link del directo probando precisamente al mercenario, porque ese directo obviamente ya está como no listado, pero se los puedo compartir, y si gustan ir a verlo, lo pueden hacer, y la verdad chicos, es de que por lo menos el tiempo que yo estuve utilizando al señor canon, la verdad, o sea, no sé si es mi mala suerte, no sé si era el imán de jugadores buenos que siempre me cargo, pero la verdad, cada vez que yo utilizaba al señor canon, me disparaban en la cabeza, no, aunque yo colocara lo que era la minigón en alguna plataforma, o que yo lo colocara en alguna plataforma, realmente no me dejaban ni siquiera utilizarlo, me disparaban a la cabeza, me arrojaban lo que eran, como se llama, me arrojaban incendiarias, me arrojaban granadas, o sea, realmente me atoraban por todos lados, o sea, realmente confis, no sé, a lo mejor también depende mucho el equipo que tú tengas, vale, para poder ocupar a este mercenario, pero sinceramente, la gente que estuvo ahí en el directo, vieron como al momento de que yo activaba lo que era la habilidad del señor canon, realmente todo mundo me ataba, o sea, así realmente, así chicos, era como si al momento de activar la minigón, todo mundo ya sabía que yo la traía, y todos iban sobre mí, pero así, confis, literal, lo pueden ir a ver, no les estoy mintiendo, y pues bueno, obviamente hubo algunos momentos donde yo activaba precisamente lo que era la habilidad, y todo mundo se escondía, o sea, realmente nadie me atacaba, nadie me disparaba, y los pocos que me atacaban, me disparaban a la cabeza y me eliminaban, pero de una manera impresionante, o sea, realmente nunca pude probar así, como ahí en el short de ahí de mi querida adrenalina, nunca la pude probar así, porque realmente nunca me dejaban, o me mataban las granadas, o me mataban las incendiarias, me mataban los C4s, o simplemente me mataba el cuchillo de Ronin, o sea, de verdad chicos, es más, con decirles tan simple y sencillamente, me daban los headshots, con los rifles de francotirador de la runway, la phantom, o incluso lo que era el este señor del fixer, me bajaban con el francotirador, o sea, realmente yo no tuve esa oportunidad de poderlo probar, y decir que realmente estaba roto, por eso es que yo me llevé esa decepción, y dije, es que este mercenario no sirve absolutamente de nada, o sea, es un mercenario X, o sea, realmente su habilidad es una habilidad que nada más sirve para poder ahí habilitarla, y ponerte a campear en una sola zona esperando a que alguien pase, porque realmente las veces que tú le intentabas sacar lo que era la minigón, pues por lo menos a mí me eliminaban, pero en cuestión de segundos, ahora, no nada más me pasó a mí, las veces que estamos viendo precisamente en este gameplay, que posiblemente ya haya terminado, en este momento, pues bueno, en este gameplay chicos, si se dan cuenta, varias veces me topé, digamos, a mi compañero que traía la minigón, vale, me topé varias veces a mi compañero que traía la minigón, y realmente no pudo hacer absolutamente nada con la minigón, ¿por qué? porque realmente la gente es cuando ven que viene el canon, agarran y mejor agarran y tratan de evitarlo y se van a rodear, o sea, no lo atacan de frente, vaya, ¿no? Entonces, por otro lado, yo en lo personal, señores, yo en lo personal, obviamente yo sé que está un poco complicado el poder saber si alguien del otro equipo va a jugar con el señor canon, obviamente, pero la verdad, digamos, en todas las partidas, en todas las partidas que me aventé para poder grabar precisamente estos gameplays que están viendo de fondo, la verdad es de que me costó muchísimo trabajo y esto están viendo gameplays donde realmente no estoy jugando ni con el señor canon y del otro lado del equipo, o sea, realmente, de todas las partidas, señores, nada más me tocaron estas dos partidas donde me tocaron ver al canon y eso, ya sea bien, uno de mi lado, ¿vale? y otro del lado contrario, o sea, me aventé un buen rato jugando y realmente nadie utiliza al señor canon, no sé, y volvían de pensar lo mismo que yo, que de alguna manera, pues bueno, no es así como que realmente, como todos dicen, que está súper roto y que, no, es que no, para mí no está roto, para mí es un mercenario X, para mí es un mercenario que no sirve de absolutamente nada, brother, pero bueno, en fin, obviamente, obviamente, vuelvo a repetir, este es mi muy pinche humilde opinión, entonces, realmente, chicos, yo entiendo que de alguna manera muchos van a concordar conmigo, hay unos que no van a, que van a, que no van a estar de acuerdo, que van a decir que no, que estoy mal, que sí está roto, pero recuerden, chicos, yo se los comenté en el directo también, se los comenté, utilicen las granadas, PEM, de hecho, en el directo, señores, en el directo también, varias veces que utilizaron al señor canon, me querían a mí atorar precisamente con lo que era la minigón, y pues bueno, para mi suerte, obviamente, ocupaba personajes o ocupaba mercenarios que trajeran granadas, PEM, en ese momento, pues bueno, cuando yo veía que empezaban a disparar con lo que era la minigón, agarraba, le lanzaba la granada, PEM, y adiós, adiós a la minigón, señores, en serio, utilicen las granadas, PEM, utilicen las armas cuerpo a cuerpo que los puede bajar de una, o sea, chicos, realmente hay muchísimas maneras de poder eliminar al señor canon sin que utilice lo que es la minigón, y yo no vi, realmente, yo no vi que nadie, que nadie en lo absoluto utilizara nada de eso, chicos, no utilizaban granadas PEM, no utilizaban lo que eran las granadas como tal, para poder eliminarlo, no le lanzaban incendiarias, realmente no utilizaban el arma cuerpo a cuerpo, chicos, recuerden que cuando el señor canon va a activar su habilidad, bueno, activa su habilidad, tiene ya sea bien un lapso de segundos en lo que empieza a disparar con lo que es la minigón, la minigón al momento de que empieza a disparar empieza lento y ya después empieza rápido, tienen unos milisegundos para poder ya sea bien bajar al señor canon, con un arma cuerpo a cuerpo, señores, o simplemente aventarle lo que es la granada PEM, y quitarle ya sea bien de las manos a lo que es la minigón, de verdad, chicos, es que es lo que siempre les he dicho, es que no utilizan la cabeza para poder jugar, creen que nada más es ir a jugar a lo tonto, y es que no es así, señores, realmente no es así, entonces, me gustaría poder subir un video, lamentablemente vuelvo a lo mismo, me costó muchísimo trabajo encontrar una partida donde pudieran ocupar al señor canon, y de alguna manera poderles demostrar cómo poder eliminar precisamente esa minigón, que a mí en lo personal siento que es el arma más inútil del juego, sinceramente, es la habilidad más inútil, bueno, no, la verdad es que no es la habilidad más inútil, porque hay otras que están más inútiles, pero bueno, en fin, la cuestión aquí, la cuestión aquí es de que es una habilidad muy, muy fácil de poder eliminar, señores, ¿vale? Entonces, yo sé que mucha gente no ve mis videos porque a lo mejor les caigo mal, o por X razones, no lo sé, o porque simplemente no los ven porque no es alguna filtración, o porque no son skins que sean filtrados, o imágenes de mercenarios que sean filtrados, yo lo entiendo, y yo sé que a veces la gente le gusta más ese tipo de videos de las filtraciones, que ver videos o ver gameplays de realmente cómo poder mejorar dentro de lo que es el juego, entonces, literalmente chicos, utilicen las granadas PEM, utilicen la utilería, siempre se los repito, señores, yo no veo que lancen granadas, yo no veo que lancen incendiarias, yo no veo que ocupen armas cuerpo a cuerpo, y ahora las granadas PEM están rotísimas, señores, esas granadas PEM ahora sí están rotísimas, incluso hasta el señor Glitch, incluso hasta el señor Glitch está roto ahora, señores, ¿por qué? Por el simple hecho de que puedes hackear todo eso y te va a dar 250 de economía, cada vez que destruyas cualquier gadget, y si el señor Cannon trae la ametralladora y entra dentro del rango de Glitch, le vas a quitar la minigun, pero es que nadie lo utiliza, nadie lo utiliza, señores, nadie utiliza las granadas PEM, las granadas PEM aquí van a ser la clave de todo esto, pero bueno, en fin, nadie las utiliza, mejor prefieren decir que está roto el mercenario, pero bueno, en fin, yo desde mi punto de vista, a mí, en lo personal, a mí no me afecta al señor Cannon, porque siento que es una habilidad que está súper chafísima, es una habilidad que para mí es X, porque le puedes disparar a la cabeza, y déjenme les comento una cosa y algo bien rápido chicos, que pues bueno, los escudos que trae la minigun realmente sí sirven, ya lo comprobé, yo le disparé al señor Cannon, le disparé al señor Cannon lo que era en la minigun, para ver si le entraban los disparos en los de la cintura para abajo, y no, no le entran los disparos de la cintura para abajo, pero lo que sí le puede entrar, digamos, cuando coloca la minigun en alguna plataforma, para poder disparar, realmente lo que sí le entra, es un disparo de un francotirador, si le das en medio de la línea, si le das en medio de las líneas, lo bajas chicos, en serio, lo noqueas, vale, entonces posiblemente, a lo mejor de alguna manera, pues sí funcionen lo que son los escudos, a lo mejor no al 100%, pero si te salvan de dos, tres disparos, pero si te llegan a dar con un francotirador, o bueno, con un rifle de francotirador, la verdad es de que te van a noquear, porque ahí sí entra el disparo, ya sea bien entre las dos ranuras, bueno, bien en la ranura, entre los dos escudos, sí entra lo que es el disparo, así es de que, pues bueno chicos, vuelvo a repetir, en mi muy pinche humilde opinión, siento que para mí, la habilidad del señor Cannon, es muy X, para mí no está roto en lo absoluto, vale, para mí no está roto en lo absoluto, y sinceramente, la verdad, creo que son de las habilidades, que realmente no sirven de muchísimo, vale, a menos que haya, a menos que haya una congestión de jugadores, en el centro donde él está, y eso hay que ver, porque si estás en el centro donde todos están, te puedo apostar lo que quieras, a que te va a bajar, por lo menos uno entre dos, te van a bajar, vale, así es de que, pues bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el videíto del día de hoy, espero que te haya servido, espero que te haya gustado, y ya saben, como siempre, me gusta leer sus comentarios, ya saben, en la parte de aquí abajo, y recuerden chicos, utilicen las granadas PEM, las granadas PEM, ya son ahora la clave, para poder eliminar, todas esas habilidades, de Sigrid, de Scorch, de Fixer, y ahora del señor Cannon, vale, así de que, pues bueno señores, yo realmente no quería que se alargara, lo que es el videíto, pero quería que quedara súper clarísimo, y quería extenderme, ahora sí, en cuestión de mi opinión, y pues darle esos pequeños consejos, espero, espero poder subir un gameplay, de cómo poder eliminar, precisamente la habilidad, del señor Cannon, y de cualquier otra habilidad, con las granadas PEM, al señor Cannon, con el arma cuerpo a cuerpo, con granadas, con C4, con todo lo que puedan, ahí atacar al señor Cannon, señores, recuerden que tienen milisegundos, para poder eliminar, su habilidad, antes de que empiece, a disparar la ráfaga, pues bueno chicos, espero que les haya gustado, yo soy el Chavit, nos vemos, en un nuevo gameplay, videíto, o directito, cuídense mucho, pasenla chido, ya saben, veis en su narguita derecha, comentarios aquí abajo, que ya saben, que siempre me gusta, estarlos leyendo, y pues bueno, ya saben que normalmente, prefiero no responder, para no entrar en contra, a ver si simplemente, respetar sus opiniones, ok, así es de que, pues bueno señores, nos vemos, y pues bueno, hasta la próxima chicos, let's go team, yo le confí, muchísimas gracias, por haber visto, el videíto crack, espero hayas dejado, ese like todo recolino, que ya saben, que se agradece, un montonazo, y los dejo, con estos dos videítos, del lado izquierdo, el videíto más reciente, que he subido anteriormente, y del lado derecho, te dejo un videíto, super buenardo, recomendado, obviamente por tu servilleta, el Chavit, así de que, espero que lo disfruten, y nos vemos, hasta la próxima, let's go team, y nos vemos,